Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Cuidado Bukele, Daniel Ortega está intentando arrebatarte la corona de popularidad. Así es, la eterna competencia entre los presidentes de Latinoamérica parece haber alcanzado un nuevo nivel de surrealismo. La renombrada firma Sid Gallup, conocida por su rigurosidad y prestigio, acaba de publicar una encuesta que coloca al presidente salvadoreño Nayib Bukele en la cima de la aprobación popular con un imponente 89%. La mayoría de los encuestados valoran su desempeño como bien o muy bien, mientras que solo un ínfimo 4% lo ve con malos ojos. El estudio fue realizado con entrevistas cara a cara a 1.200 ciudadanos por país, con un margen de error del 2,8% y una confianza del 95%. Pero no todos están contentos con este resultado. Daniel Ortega, conocido por no soportar quedar en segundo plano, ha sacado su propio truco bajo la manga. La encuestadora MNR, dirigida por el lealista Raúl Obregón y frecuentemente cuestionada por su cercanía con el régimen sandinista, ha publicado una encuesta en la que, sorpresa, sorpresa, Ortega aparece como el mandatario con Mejor Imagen de América Latina. Con una deslumbrante aprobación del 89.9%, superando incluso sus mejores años pre-represión de 2018, el dictador nicaragüense se ha autoproclamado el campeón indiscutible de la región. Pero, la exageración no se detiene ahí. Según MNR, Ortega también lidera en capacidad de gestión gubernamental, con una espectacular calificación de 8.90 sobre 10. Supuestamente, el régimen logró esta impresionante hazaña, encuestando a más de 6.600 personas mayores de 16 años. Entre cifras que parecen sacadas de un cuento de hadas y realidades que cuentan una historia diferente, la batalla por el primer lugar sigue. Mientras Bukele sigue dominando en encuestas respetables, Ortega intenta crear su propio podio con encuestas locales teñidas de sospechas. El drama diplomático en la ONU se intensifica. Mientras Honduras se aferra al respaldo a Daniel Ortega, Panamá no se anda con rodeos y lo llama lo que es, un dictador. Xiomara Castro, presidenta de Honduras, continúa su cruzada en defensa del régimen sandinista, esta vez desde el escenario global de las Naciones Unidas. En su discurso, clamó por el fin de las sanciones internacionales contra la dictadura de Ortega, calificándolas de agresiones y equiparándolas a un cruel bloqueo. Castro no se detuvo ahí. También exigió que Estados Unidos retire a Cuba de la lista de países terroristas y que termine con las sanciones a Venezuela y Nicaragua, señalando que estas medidas son injustas y violan los derechos de los pueblos hermanos. Mientras tanto, desde Panamá, el presidente Raúl Mulino lanzó duras críticas contra Ortega, refiriéndose a su gobierno como una dictadura, por las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas contra el pueblo nicaragüense. Aunque algunos intentan vincular a Mulino con Ortega a través de la figura del expresidente Ricardo Martinelli, actualmente asilado en la embajada de Nicaragua, Mulino dejó claro que el gobierno de Panamá no está implicado en esa cuestión. Nicaragua es, sin lugar a dudas, una dictadura política reprochable. Sentenció, sin pelos en la lengua. No es solo Panamá quien alza la voz. Otros países como Guatemala también aprovecharon el foro de la ONU para denunciar la grave crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, pidiendo acciones concretas y una solución pacífica al conflicto. Mientras unos defienden lo indefendible, otros no dudan en señalar los abusos del régimen de Ortega. La lucha por la verdad sigue escalando en la arena internacional. Otro escándalo en la Nicaragua de Ortega. Brooklyn Rivera, líder indígena y ex aliado del sandinismo, cumple un año tras las rejas en un arresto que muchos califican de arbitrario. Rivera, una de las voces más prominentes en la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en Nicaragua, fue capturado el 29 de septiembre de 2023, en la ciudad de Puerto Cabezas, región autónoma del Caribe Norte, tras regresar clandestinamente al país, luego de participar en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. Desde entonces, su familia no ha tenido contacto con él y las autoridades no han presentado cargos formales, lo que incrementa las sospechas sobre otro episodio de represión política en el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La comunidad indígena y organizaciones de derechos humanos siguen exigiendo justicia para Rivera, pero el silencio ensordecedor del régimen es su única respuesta. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco del 57º periodo de sesiones, ha advertido sobre la creciente desaparición forzada de opositores en Nicaragua, una táctica utilizada por el gobierno para mantener un control absoluto. La coalición Nicaragua Lucha denunció que estas desapariciones, de corta duración, son parte de una estrategia de terror para neutralizar a quienes se atreven a desafiar al régimen. Brooklyn Rivera no es el único líder indígena bajo la mira del sandinismo. Después de que el partido indígena Yatama fue despojado de su personería jurídica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares tanto a Rivera como a la líder indígena Nancy Enríquez, ambos detenidos por el régimen. Sin embargo, la represión sigue imparable y las violaciones a los derechos humanos se acumulan, mientras Ortega y Murillo intensifican su persecución en la Nicaragua silenciada. El caso de Brooklyn Rivera es solo una pieza más del mosaico de abuso y represión que define la era de Ortega-Murillo. ¿Hasta cuándo seguirá el pueblo indígena siendo silenciado por un régimen que no tolera disidencia ni libertad? La hipocresía religiosa del régimen Ortega-Murillo llega a nuevos niveles. Rosario Murillo, en medio de la brutal persecución religiosa que ha llevado al encarcelamiento de sacerdotes como Asdrúbal Celedón, ahora se atreve a organizar un culto nacional para conmemorar los 455 años de la traducción de la Biblia al español. ¡Qué ironía! El régimen que encierra a líderes religiosos y cierra iglesias ahora pretende vestirse de devoto, celebrando un evento religioso en la Plaza de la Biblia. Así, lo anunció Murillo en uno de sus acostumbrados discursos diarios, resaltando la importancia de la Biblia, mientras la represión religiosa sigue a la orden del día. El doble discurso es más evidente que nunca. Mientras con una mano organizan un culto público, con la otra encarcelan y persiguen a aquellos que predican la fe. La organización británica CSW, defensora de la libertad religiosa, ha advertido que, aunque las agresiones contra la Iglesia Católica han sido más visibles, las comunidades protestantes no han escapado de la mira del régimen. Su estructura más descentralizada ha permitido que las violaciones en su contra pasen desapercibidas para muchos. Pero los datos son escalofriantes. Entre 2018 y 2024, se han documentado al menos 870 agresiones contra la Iglesia Católica y unas 100 contra iglesias protestantes, según la abogada nicaragüense Marta Patricia Molina. Esta farsa de culto nacional, en medio de una oleada de represión, es una clara señal de la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua. La comunidad internacional ha denunciado una y otra vez los ataques sistemáticos del régimen Ortega Murillo contra la libertad religiosa. Sin embargo, mientras continúan con sus actos públicos de fe, la persecución religiosa no parece tener fin. La Biblia, en una mano, y las esposas, en la otra. Así es como el régimen pretende manejar la fe en Nicaragua. Una triste muestra de su doble moral y brutal autoritarismo. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.